Resolución Suprema número 156 guión 2020 guión PCM Lima 12 de noviembre de 2020 Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros De conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú Y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de estado En el despacho de relaciones exteriores a la señora Franca Lorela Desa Ferrechio Regístrese, comuníquese y publiquese Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la república Antero Flores Araos Esparza, presidente del consejo de ministros Señora Franca Lorela Desa Ferrechio Promete a la patria y a la constitución Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado En el despacho de relaciones exteriores Que os confío Si, prometo Si así lo hicierais Que la patria os premie Y si no, que la nación os lo demande Ciudadano Walter Fernando Chávez Cruz Juráis por Dios y los santos evangelios Desempeñar leal y firmemente el cargo de ministro de estado En el despacho de defensa Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor José Berley Aristas Alvildo Juráis por Dios Y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado En el despacho de economía y finanzas Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal Y fielmente el cargo de ministro de estado En el despacho de interior Que os confío Por Dios y mi patria Por la sociedad Que clama Por seguridad Y por los hombres y mujeres En actividad y en retiro De la gloriosa policía nacional del Perú Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora Adelia Muñoz Muñoz ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado En el despacho de justicia y derechos humanos Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Fernando Antonio D'Alessio Y Pinza ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El encargo de ministro de estado En el despacho de educación Que os confío? Por los peruanos Y una educación de calidad para todos Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El encargo de ministro de estado En el despacho de salud Que os confío? Y por la memoria de Abel Y por los millones de peruanos Que sufren en esta pandemia Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Fernando Hurtado Pascual ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El encargo de ministro de estado En el despacho de agricultura y riego Que os confío? Por todos los agricultores del Perú Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Juan Manuel Cheput More ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de trabajo Y promoción del empleo Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Alfonso Miranda Izairre ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de producción Que os confío? Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora María Magdalena Seminario Morón ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de comercio exterior y turismo Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Carlos Herrera Descalzi ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de energía y minas Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Augusto Raúl Valky Malpica ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de transportes y comunicaciones Que os confío? Por la juventud peruana La democracia Y la memoria impoluta de Gaya de la Torre Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora Hilda Sandoval Cornejo ¿Juráis por Dios Y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de viviendas, construcción y saneamiento Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora Patricia Lisset Teolet Pipoli ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de mujer y poblaciones vulnerables? Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora Lisset del Carmen Rojas Sánchez ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho del ambiente? Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señora María del Carmen Angélica de Reparaz ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de cultura? Que os confío Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Señor Teodoro Federico Tom Grutado ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente El cargo de ministro de estado En el despacho de desarrollo e inclusión social Que os confío? Si, juro Si así lo hicierais Que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden En estos momentos He invitado a todos los miembros Del gabinete ministerial Que preside Anderro Flores Araos Para acompañar al presidente De la república Manuel Merino de Lama Para formar parte De una fotografía Junto a todos los miembros Del gabinete en pleno Junto a todos los miembros Del gabinete en pleno Junto a todos los miembros Junto a todos los miembros Junto a todos los miembros